El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gracias! Y de inmediato usted busca, le da me gusta y luego busca video en vivo, luego le da play ahí donde dice video en vivo. Luego le da compartir en la parte esquina de abajo del celular izquierda y luego va a la derecha y comparten todos los grupos. Entonces, ahora sí vamos con los titulares de las principales noticias del día. En Colombia, estos motociclistas se salvaron por usar un buen casco certificado y abrochado. No espere que a usted le pase lo mismo para comprar uno y de pronto no se salve. En Cartaquena, esta camioneta a exceso de velocidad quedó atravesada por una baranda de protección que evitó que se volcara, pero le pasó de atrás hacia la punta delante y gracias a Dios no hubo muertos. En Bucaramanga, este venezolano en Real de Vina le pidió el favor a un motopirata que lo llevara a alquilar todo. Y cuando iba llegando lo hizo parar donde estaban otros tres venezolanos esperándolo. Que lo atracaron, le robaron el celular, la moto, los papeles. Logró recuperar la moto. En Sabana de Torres, en el kilómetro de 26 de la vía Lalizama, San Alberto, la policía de Santander incautó 120 kilos de marihuana. En Bucaramanga, capturado este sujeto, Jair Rodríguez Mora, que se hacía pasar como una niña de 10 años con un perfil falso para engañar a otras niñas y accederlas o violarlas. En Bucaramanga, en Cúcuta, la empresa no es gravemente herido. Cuando realizaban un puesto de control en la avenida octava con calle décima, un policía de tránsito a quien una mujer se lo llevó por delante. En Bucaramanga, capturadas, están los ladrones que le roban la billetera a esta señora y le roban el celular. Ya dos veces la pillaron en Los Paisas, robando. En Santa Marta, Bogotá, allanando los bienes a nombre de presuntos proxenetas como Balneario Benjamín, en Tacanga, Hotel Casa Medellín, en Medellín, y Hostal Casa Itach, en Bogotá. En Bucaramanga, en Real de Minas, dos motos estrellaron. Un motociclista de 60 años, imprudente, atravesó la vía sin percatarse de que otro venía a alta velocidad que lo estrelló. En Colombia, capturados, siete funcionarios públicos de diferentes direcciones de tránsito, que estaban vendiendo licencias falsas, licencias de muertos. En Bucaramanga, estos son los tres ladrones que se robaron una moto a un agente de tránsito que hacía un procedimiento en el Alfonso López. En Bogotá, Medellín, Ibagué y Pereira, doce personas fueron capturadas por subir a la plataforma del RUM, documentos ilegales y también por bajar partes, comparendos y otros trámites del tránsito. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp, 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Muy bien, ya saben que Lucía es la que le fía, para que le fía la plata del SOAT, le fían la técnico-mecánica. Vaya Lucía y pregúnten directamente. Además, mañana nos vamos a reunir con el señor alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Vamos a recibir directivas. ¿Qué vamos a hacer? Si suspenden al alcalde por tres meses y si definitivamente, como piensan en la Procuraduría y los liberales, al alcalde lo destituyen definitivamente como alcalde de Bucaramanga y convocan a nuevas elecciones. Vamos a esperar. A ver qué nos dice el alcalde de Bucaramanga y se lo estaré comunicando. Esa primera noticia en Colombia, los motociclistas que no usan casco o los que usan casco que no son certificados o que no son de buena garantía para protección, como le pasó a la muchacha que se mató el viernes pasado, el miércoles pasado en Piedecuesta, pueden resultar muertos. Mire estos videos cuando usar casco es importantísimo y sobre todo casco certificado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. la parada y Villa del Rosario antes de llegar al puente histórico, al templo histórico me salió una volqueta así como salió ahí y gracias a Dios que llevaba un casco de mucha seguridad, costoso pero de muy buena protección solamente la moto fue la que quedó destruida pero José Velázquez quedó enterito y gracias a que tenía chaquetas de protección rodilleras de protección y unas buenas botas no me pasó nada, me levanté eso así turuleto, caminando y me vine para Bucaramanga en avión porque ya la moto quedó destruida increíble pero gloria a Dios que estamos así gracias a un buen casco, hay que usar casco certificado vamos con noticias en Cartagena, mire como quedó esta camioneta esta camioneta de la vía Cartagena a Barranquilla la vía de la Cordialidad resulta que se metió a alta velocidad por alguna razón es increíble ahí bueno, mire como quedó la camioneta atravesada de atrás hacia adelante ¿cierto? la punta o la punta de la barrera de protección le penetró por la parte de atrás y vea como quedó incrustada ¿por qué? por exceso de velocidad gloria a Dios cuando está la gente para vivir pero la camioneta sí quedó prácticamente en pérdida total por eso en esta Navidad recuerde que usted tiene familia que usted tiene quien lo llore y que usted sufre y sufre su familia más si usted no respeta las normas de tránsito vamos con más noticias esto es en Bucaramanga mire este venezolano este venezolano ya dice que en 18 oportunidades ha atracado a los mototaxistas o motopiratas toma servicios en el centro de Bucaramanga y en diferentes lugares los lleva en donde otros 3 venezolanos lo están esperando esto ocurrió en la Ciudadela Real de Minas el tipo dice que se la pasa en la calle 31 entre carreras 20 y 21 este venezolano ¿cómo se llama Margarita? se llama Yonomar Serra Molina Serpa Molina Yonomar Serpa Molina se llama este sujeto un venezolano que pide los servicios de los motopiratas cuando va llegando a cierto lugar los hace parar donde están los compinches que ya lo están esperando previamente atracan al motopirata le quitan el celular le quitan la plata y le roban la moto la moto la están vendiendo por repuestos esto es un sujeto que hay que desterrarlo de este país y ojalá si se pueden de este mundo que se vayan también porque lo que no sirve que no estorbe restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685-1588 los esperamos en la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 for plus somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas afeti y dimar visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina la concordia felices fiestas les desea impacto felices fiestas en el nombre del señor jesucristo para todos ustedes dos al pecho y uno arriba saludamos a los que van a comer delicioso a mi viejo sazón los sábados domingos y lunes es bandeja paisa en restaurante mi viejo sazón el 31 de diciembre no hay servicio vuelve hasta el 7 de enero se vuelve a prestar servicio nuevamente en restaurante mi viejo sazón para que si usted tiene familiares que vienen de otras ciudades o amigos llévelos a comer la comida típica santaneriana más barata en mi viejo sazón en la carrera 22 frente al parque de la concordia entre 49 y 50 saludos para Ervin Osorio Abelardo Osorio Liseira Adarme Diana Bermúdez en el barrio Bolívar de Bucaramanga que van a comer a mi viejo sazón lo mismo que la familia Jaime Esplata Socorro Plata Luis Alfredo Jiménez en el barrio Prado del Mutis Emerson Felipe Pinzón Daniel Pereira Abelardo la fuerza para el onito de Leidy que gracias a Dios ya está recuperado y también para mi amigo Ingemar Plata en el taller de motos en el norte de Bucaramanga gracias a Fernando Suárez también en Barbosa Santander a don José Merardo Mejía en Barbosa Santander en el hotel en Barbosa se me olvidó el nombre del hotel don José Merardo gracias a todos los televidentes vamos con esta noticia esto es en Sabana de Torres en el kilómetro 26 Coronel como fue la captura de y la incautación de esta marihuana tipo creepy 120 kilos que iba en una caja con una encomienda en un camión que también llevaba un revólver la misma caja con la marihuana bueno dentro de esa caja con marihuana como ustedes aprecian se ve un revólver calibre 38 y fue capturado ese conductor llevaba esa cantidad de droga marihuana tipo creepy en esa encomienda y por esa razón esa marihuana iba salido de Palmira en el valle del Cauca iba para Ciénaga Magdalena en una encomienda como la pudo concesar el transportador que pobrecito el carajo lo capturaron como si tuviera la culpa pero tiene ese procedimiento legal que tienen que hacer las autoridades pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 cuando viaje a Medellín esperamos atenderlo en el hotel Dorado la 70 300 habitaciones disponibles para su comodidad nuestro objetivo es que se sienta como en casa porque contamos con una amplia recepción restaurante gourmet gimnasio turco terraza solario ni un parqueadero cubierto hotel Dorado la 70 un lugar exclusivo y moderno para sus estadías de negocio y de entretenimiento en Medellín ubicado estratégicamente sobre el corredor turístico de la carrera 70 en el barrio Florida nueva en nuestra torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidable sus eventos empresariales o sociales disfruta de una romántica noche con alguien especial en el hotel Dorado la 70 cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.hoteldoradola70.com bueno ese es el hotel Dorado la 70 en la ciudad de Medellín saludos al señor gerente Germán Toro que está en la sintonía en este momento muchas gracias por confiar en impacto y a todos los amigos de todas las ciudades de Colombia mi jardista de Cali Toño Radical José Merardo también saludo para el pastor Horacio Alemán los amigos de Bogotá mi amigo Ramón Tamayo los Chucho Flores igualmente Oscar Peña Champiñón y todos los amigos de los bares en Chapinero que vayan a Bogotá los jardistas de Bogotá vayan a Medellín al Hotel Dorado 70 allá nos vamos a quedar lo mismo los amigos de Barranquilla Jaime Díaz Nevardo y todos los amigos de la ciudad de Barranquilla todos los de Medellín los de Bogotá Jaime Bravo que Dios quiera que esté bien recuperado y nos acompañe el evento Harley Davidson en Barranquilla para que cuando vayamos a Medellín vayamos al Hotel Dorado a las 70 vamos con noticias mire este delincuente que fue capturado por parte de la policía que pasó con este sujeto este sujeto porque lo capturaron Margarita a este señor lo capturaron porque utilizaba el perfil falso de esta niña Angélica Ramírez Rueda este sujeto se hacía pasar por esa niña en el perfil para contactar a niñas de la misma edad un depravado maldito el miserable este llegaba y las contactaba se hacía pasar por ellas y luego les ponía les hacía mandar videos déjenla ahí esa imagen ahí por favor se llama Yaguir Rodríguez este sujeto que fue el que violaba a las niñas les tenía varios perfiles falsos tenía 10 perfiles falsos según lo pudieron los investigadores de la SIJIN y por esa razón el tipo los utilizaba para contactar niñas de la misma edad hacerse pasar por esta niña y luego hacer que le enviaran videos y fotos íntimas luego las extorsionaba a las niñitas les ponía citas cuando ya la llevaba a una de ellas en el parque de San Francisco la iba a subir en la moto la mamá lo siguió lo denunció a la policía que ya le tenía montado del operativo lo capturaron ese sujeto Yaguir Rodríguez general como fue la captura de este sinvergüenza y de otro que estaban violando niñas menores de edad que mínimo le van a resultar 20 años y que ya van a estar pagando de los niños de los lindos con todos esos muchachos allá de la modelo En un trabajo coordinado con la fiscalía la policía nacional capturó en el área metropolitana de Bucaramanga a dos delincuentes de 27 años de edad quienes a través de plataformas virtuales creaban perfiles falsos para engañarlas y luego convocarlas a un lugar específico compartir relaciones íntimas y registrar videos para posteriormente extorsionarlas La primera captura se da en el municipio de Piedecuesta en donde conocemos de 10 abusos pero en el mismo marco de la investigación se ha logrado identificar otras 10 es decir 20 víctimas abusadas por este delincuente Pampesina Santanderiana Eres mi flor de romero Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos Ford Plus esquina La Concordia Bucaramanga En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica en la óptica ojos 2020 Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Felices Fiestas Les desea impacto Saludos no olviden que les deseamos Feliz Navidad Felices Fiestas pero siempre serán en el nombre del Señor Jesucristo vamos con noticias esta noticia donde es Margarita esta noticia es en Cúcuta este policía resultó gravemente herido mire que pasó están realizando este puesto de control y resulta que una señora omitió una señal de tránsito y además estaba mal parqueada que pasó se llevó a ese policía por delante colóquenme el video la partecita del comienzo en el primer video en donde se ve que el donde se ve que el policía este que terminó en el capó del carro y que la señora lo arrastró por espacio de 150 metros perseguido por los otros estaban haciendo el procedimiento policial le pidieron a la señora que se bajara el carro y que entregara los papeles la señora seguía echándole el carro por encima al policía hasta que en un momento o otro el policía le tocó treparse al capó del carro y ahí sostenerse cuando la señora frenó porque llegó el semáforo el policía cayó y se golpeó en la cabeza esta es la señora que golpeó al policía y ahora por una tonta infracción que solamente les representaría algo así como 150 mil pesos si lo pagara en los primeros cinco días esta señora ahora deberá afrontar un proceso penal la ley 599 y la ley 906 por el delito de tentativa de homicidio porque ahí no fue un accidente de tránsito ahí fue tentativa de homicidio porque premeditadamente le tiró el carro por encima ¿qué quiere decir eso? que con esa tentativa de homicidio puede pagar entre cuatro y ocho años de cárcel no tiene salvación así no tenga antecedentes pero la señora va para la cárcel y fuera de eso le aplican todas las multas del código de policía todas las multas de tránsito y además pagar abogado que estupidez cuando la gente no piensa y la gente es tan bruta a veces que comete unas estupideces increíbles bueno lamentablemente es así vamos a saludar a unas personas que aprecio mucho sobre todo a esta hermosa niña que está en la mitad la hermosa niña se llama Sara Camila Sara Camila y con su papá Julio César y su hermanito Gabriel Omar quienes nos encontramos en Casa Sol de la Roca y de verdad que son una bendición contar con todas las personas que allí nos hacen el saludo motero vamos con noticia Margarita esta noticia es en Bucaramanga miren las ladronas de celulares miren esas viejas como le roban a esa señora que está de de narana mete la mano la una le mete con la del otro lado le saca el celular otra vez el videíto por favor donde roban las mismas en ese mismo video como roban vea estira la mano la señora tira el bolso ya le sacaron el celular y se lo llevan ¿cuáles son las ladronas? son estas que fueron capturadas por los guardias personal de seguridad de los paisas vea esas dos son las que hacen el tramoyo y a esas dos las capturaron las capturó la policía y en el centro de Bucaramanga dicen que son de nacionalidad venezolana no creo pero según lo que dice el policía el sargento que está allí explicándoles que es que tiene comparendera porque además le metería si fuera código de policía le metería solamente la infracción pero van a la cárcel por el delito de hurto de celulares ya que son venezolanas según decía este señor ladronas pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera calle 33 número 3535 Bucaramanga domicilios al 316 495 7686 chipi chape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera 18 número 46 218 la concordia la pelier salón todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos ven a la carrera 35 número 48 96 teléfono 643 75 35 Bucaramanga seguimos en impacto saludo montero dos al pecho y una arriba para nuestro amigo Navarrito de las pepitas de Navarro que está en la sintonía también saludo para mi gran amigo Gerardo Murillo el gran locutor que está en la sintonía en este momento gracias también a nuestros amigos de la oficina de prensa de la policía metropolitana de Bucaramanga Mebuc al señor Navas Gerson Navas y a todos los muchachos de la oficina de prensa a Polanía a todos los muchachos de la oficina de prensa después de la renuncia el Sarito Flores bien general tiene un buen equipo de trabajo lo mismo que al nuevo comandante de policía de Santander y a sus hombres de la oficina de prensa que también nos están sintonizando los amigos de Mecuc la metropolitana de Kubuta que también nos envía bastante información de la capital norte santandereana vamos con noticias esto es en Santa Marta mire estos son los viernes que tenían una banda de proxenetas de Israel tres israelíes que fueron capturados tenían turismo sexual agencia de turismo sexual les ofrecían paquetes turísticos en Cartagena en Santa Marta en Taganga esto fueron capturados y les aplicaron la extinción de dominio a esos bienes que estaban en la ciudad de Santa Marta en Bogotá y en Taganga Taganga en Balear y Benjamín el hotel Casa Medellín y Hostal y Tach en Bogotá estas propiedades habían sido o habían servido de hospedaje a turistas y graderías que habían auspiciado explotación sexual y consumo de estupefacientes en Colombia seguimos con noticias esta noticia es en Bucaramanga en Real de Minas nuestro amigo reportero Nelson Suárez que pasó allí Nelson en ese choque de los motociclistas el tránsito acaba de ocurrir en en la ciudadela Real de Minas para el programa de José Velázquez llega una ambulancia a rescatar al señor al parecer parece que son dos personas accidentadas podemos observar la ambulancia llegan los paramédicos a darle los primeros auxilios al señor un señor de edad aproximadamente de unos 55 años a 60 la cual colisiona dos motos la otra moto el joven que viene en la otra moto parece que no sufrió mayor cosa esto acaba de ocurrir hoy 8 de diciembre del 2000 centro de rehabilitación cristiana funcape terapia psicología terapia ocupacional teoterapia formación académica escuela de música talleres contáctenos para si usted quiere rehabilitar a su hijo a su hija un familiar de las drogas o del alcoholismo en funcape en la calle 40 calle que calle 41 número 15 81 en el centro Bucaramanga y en la aurora en la calle 32 28 25 Bucaramanga vamos con más noticias Margarita de una esta noticia uy carajo aquí me peleé no me estoy más perdido que la linterna del Inver ah bueno la regalatón que va a haber en Colombia la regalatón que usted puede contribuir con un regalo para los niños pobres en esta navidad los niños que se quemaron o que todos se les quemó en el rancho de la invasión de la independencia llame al 317 342 3500 para que si usted quiere donar el regalo y hacer felices a esos niños nosotros le entregamos ese regalito y se lo recogemos en la puerta de su casa o su negocio bueno vamos con esta noticia en Colombia fueron capturados 7 funcionarios quienes subían ilegalmente información al RUN información sobre muertos o sea si usted tenía la licencia suspendida ellos le ayudaban a entregar una licencia buena de quien de una persona que hubiera fallecido y que la licencia siguiera vigente y a usted le buscaba una identidad falsa por eso fueron capturados en diferentes ciudades de Colombia todos estos sujetos escuchemos lo que dicen allí en concurso con violación de datos personales agravado en concurso monjeño y sucesivo en concurso con falsedad material de documento público y concierto para elegir tiene derecho usted a guardar silencio toda manifestación que usted haga puede ser usada en su contra y no está obligado a declarar en contra de su cónyuge compañero permanente o pariente dentro del cuarto con san seguimos en impacto bien bien por todos sus funcionarios que siguen capturando de siete direcciones de tránsito en Bucaramanga no capturaron a ninguno pero en Cúcuta sí en Barranca Bermeja en Ibagué en Valledupar en Santa Marta en Barranquilla en Cartagena y en Medellín capturaron por licencias falsas y subir ilegalmente información al RUN no se les olvide que el 15 este viernes y este sábado va a haber la inauguración en donde en Santa Parrilla la gran inauguración abrimos para que tengas una Navidad feliz en Santa Parrilla que tal este pesebre hecho con salchichas con chorizos con tocineta con jamón con como es que se llama lo otro Margarita con no no bueno cabanitos también hay no lo que se le hace el techo a tocineta si si tocineta tira de tocineta espectacular este pesebre que ustedes lo pueden ir a ver y comer de lo lindo delicioso en Santa Parrilla Carbón y Leña en la calle 45 con carrera 21 la inauguración es este viernes y sábado en Bucaramanga iría con a la home center vamos con noticias en Bucaramanga estos tres ladrones mírenlos son los que se robaron la moto de la dirección de tránsito de un agente de tránsito vea otra vez repítame el video estos los agentes de tránsito estaban haciendo hubo un agente de tránsito colocado la moto mientras hacía un procedimiento pues este ladrón con la camiseta del Bucaramanga aprovechó se la llevó y otros dos ladrones un tipo de una vieja se la llevaban empudado ya tuvieron las placas ya saben quiénes son en los próximos días se materializarán las capturas porque qué bobada ¿no? por no estar pendientes y por hacer las cosas mal pues siempre van a llevar del bulto se nos acabó el tiempo teníamos que saludar a muchos televidentes que están con nosotros pero con toda seguridad que los vamos a saludar mañana no olvide entrar a su página de Facebook dale me gusta a la página enseguida baja, baja, baja busca donde esté el video en vivo ahí sigue bajando eso ahí le da play al video y cuando le da play al video en la esquina de abajo del celular le da a la izquierda le da compartir y después va a la derecha y le da compartir en grupos y le da compartir en todos los grupos a los que usted pertenezca Álvaro Quique de Gaos Sánchez Galvis perdón estuvo en el control máster de emisión con Paolita y la Quiquecita espectacular en los comerciales de Navidad y el comercial de Revitec lo mismo que el de Autor del Dorado a las 70 en Medellín estuvo en Bogotá por supuesto Margarita Sánchez en el control máster de emisión Leonardo Rodríguez en cámaras de estudio y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto les deseamos feliz noche saludos moteros no le olviden compartir bendiciones chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira